En Respifix continuamos trabajando para apoyar en esta pandemia, esta vez con el circuito COVID para pacientes neonatales infectados por COVID-19 que requieran de apoyo ventilatorio. Este circuito proporciona una alta protección a los pacientes y al personal médico, evitando infecciones cruzadas gracias a la implementación de filtros bacterial viral en las extremidades expiratoria e inspiratoria. Además, cuenta con un filtro intercambiador de calor y humedad para evitar los problemas de una ventilación mecánica como humedificar de manera adecuada el aire inspirado y el disminuir infecciones cruzadas. El sellado de sus conectores asegura que no existan desconexiones accidentales o intencionales, brindando la mejor protección de filtrado para evitar posibles contagios. Existen dos versiones distintas del circuito COVID-19, todas preparadas para asistir al personal médico en la situación que se vive actualmente. El circuito corrugado neonatal, que cuenta con dos filtros antibacterianos virales, una nariz artificial y una extensión para monitoreo de CO2. Y el circuito corrugado pediátrico, que al igual que el anterior, cuenta con dos filtros antibacterianos virales, una nariz artificial y su extensión para monitoreo de CO2. Ambos circuitos, con una tubería de 10 milímetros de diámetro y un conector universal que lo hacen compatible con los ventiladores en el mercado, dando como resultado un circuito para proteger al paciente y ayudar al profesional de la salud a ofrecer un mejor servicio en esta contingencia.